¡No se puede! 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 Hemos organizado a esta gente para hacer una manifestación en favor de todas las trabajadoras y trabajadores que van a pegarse nueve días de fiesta trabajando para que esta sea posible como el día a día de la clase trabajadora. Y al ser la fiesta tan grande o tanto la venden como algo supremo que está por encima de todo, incluso de leyes, es esa tapadera para aún más explotar a la clase trabajadora y queremos defender a todos estos trabajadores e instarlos a que se autoorganicen y, bueno, exponer al resto de gente que la explotación está detrás de la fiesta. ¡Suscríbete al canal!